El Congreso Nacional ratificó la suspensión de garantías constitucionales por 45 días más. Así lo informó el presidente de la Comisión de Seguridad, Rafael Sarmiento, diputado del Partido Libre por el Departamento de Olancho. El diputado de Libre, Ramón Barrios, reveló que hay una comisión que recomendará devolver vuelos regionales y centroamericanos a la terminal aeroportuaria de Toncontin. La ONU y la Unión Europea instaron al Estado de Honduras a trabajar de forma integral junto al gremio periodístico y a proteger el derecho y la libertad de prensa. El diputado nacionalista Ramón Carranza señaló en las últimas horas que la eliminación del secreto bancario solo servirá para que el gobierno extorsione a los empresarios ahuyentando la inversión en Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería informaron que los diseños para la construcción de las plantas procesadoras de lácteos en el Departamento de Olancho se encuentran listos. COPECO declaró alerta verde por un periodo de 72 horas en el Golfo de Fonseca a partir de las 12 de la medianoche del viernes 5 de mayo, esto por el alto oleaje e incursión del agua del mar a las partes bajas de ese sector. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento registró un 53% de capacidad en el embalse de la Concepción y un 39% en la represa de los laureles. El Colegio Médico de Honduras a través de un comunicado manifestó su preocupación y denunció la falta de diálogo por parte de la Secretaría de Salud para buscar una salida apegada a ley para diferentes problemas. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, anunció que en los próximos días arrancará un proceso de enrolamiento para niños menores de 16 años con el objetivo de que ellos puedan tener el documento de identificación tal como ocurre con los adultos. Miembros de la Asociación de Transportistas Unidos de Mototaxis de la Entrada Copán solicitaron al gobierno que se les cumpla con el otorgamiento de permisos de explotación que vienen solicitando hace años unos para operar legalmente con sus unidades de transporte. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de noticias nacionales, les informó Marco Calix.